Hola Claudia de Icaza, este jueves 24 de octubre. 27. 24. Ah, ok, 24, ya, ya, ya. Ahí dice 24 de octubre, 24 de octubre. Es que tú se alcanza a ver porque tal vez le digo yo, ¿no? Pues claro. La primera vez que estoy con lentes así. No, pero ya le das un tono intelectual al asunto. Ya ves que tengo una amiga que dice que nosotros, a diferencia de los demás, a lo trivial le damos un toque intelectual. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué súper bien! ¡Qué padre! ¿Qué tal me lo aventé? Bien, bonito. Además es real, así te dijeron. Así le dijeron a Claudia. Vomiten sangre, empiecen todos. ¡Ay, cómo no! Nunca había recibido tantos insultos por... Fíjate, es que me parece tan paradójico. Nunca había recibido tantos insultos por decir, oigan, dejen de linchar a la gente. Entonces, estúpida. Y te lincharon, pañón. ¡Claro! ¡Eres una estúpida! ¡Claro que hay que odiar! ¡Ay, claro! ¿Por qué no? Es que, bueno, mira, no voy a entrar en eso porque traemos un temaza, pero... Para conocer tus emociones encontradas con un tema y con una situación, perdóname, Lúpez. Entonces, yo sí lincho, cabrón. No, no, no. Está bien que externes tus cosas. Lo que no puedes hacer es ir a decir, vayan y vamos a pegarle cuando lleguen. O sea, no está padre. No, no, no. Hay muchas maneras de golpearlos. No, o sea, sí puede. Yo creo que está bien. Si tú tienes derecho a decir, o yo creo que me pareció que actuó mal, que estuvo mal, fue... Tienes... Claro que sí. Pero, por ejemplo, yo que digo, por ejemplo, en el caso de José José, Sarita Cril es este linchamiento. Bueno, no, eso no es linchamiento. Sarita Cril es un apodo. Y si lo dices tú, yo lo sé que lo dices con toda paz. No, ya lo dices como yo, con toda paz. Ay, sí. Ok. Empecemos. Y el silencio, el crin, 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 crin. Ok, bueno, vamos a empezar. Empezamos con nuestro tema. Empezamos con nuestras leyendas, claro. Nuestras grandes leyendas. Miren, chicos, ahora qué ha pasado, pues empezando por Juan Gabriel, que nos trajo el recuerdo de tantas leyendas, de personajes que se han ido, y que es tan triste y tan dramático que se vayan, que no queremos que se vayan, entonces inventamos un chingo de cosas, de leyendas. Claro, los mantienes. Los mantienes. Es una manera de mantenerlos vivos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo voy a empezar con él, ¿te parece? Ok. Yo voy a empezar con, fíjense bien, ¿y por qué empiezo con él? Porque de alguna manera no sabemos si está vivo o muerto. O sea, en el año 1966 con Paul McCartney. Paul McCartney. Ajá, imagínate, en el momento más exitoso del grupo de los Beatles, surge la leyenda de que Paul McCartney muere en un accidente automovilístico. Ok. Y entonces el mánager tan listo que tenían en ese momento, pues decide buscar un suplente, ¿no? Ajá. Y entonces busca un cuate que tiene cierto parecido, que se llama William Campbell, y dice, bueno, tendríamos que hacer algunos arreglitos, porque tampoco no, no. Una señadita. Sí, no, porque además Paul era el guapo del... Claro, claro. Y el que más llamaba la atención a nivel físico. Y entonces él, según esta leyenda, ¿no? Le manda a hacer algunos arreglitos físicos, le jala la naricita y el de este y el otro. Ok, le hace todo lo que necesita. Y según esto, ¿verdad? Le enseña bajo y guitarra. ¡Ay, cómo se aprende! ¡Ay, sí! Oye, pues, ¿cómo? Deja tú eso. Imagínate que Paul McCartney, para el tiempo que él nace y en el momento en que él muere, tendría 24 años al morir. La carrera más fructífera y la mejor, y que lo ha dejado como uno de los grandes compositores, es después. O sea, se que tenemos un gran compositor en William Campbell. Fake. Exacto, y entonces el fake resultó mejor que el... Eso es una... Es una jaladota. Cuando vayan a escribir leyendas, no mames. O sea, abusaron de la elasticidad del miembro. ¡Ay, cómo! Así decían mis amigos en prepa, nunca entendí por qué, pero así decían. Pero yo sí lo entendí, Lupita. ¿Qué corriente? El brazo del brazo, es así. Ah, ok. Bueno, ese es para que aprendamos que las leyendas urbanas y las leyendas que surgen de pronto alrededor de los personajes del espectáculo que son amados ídolos y demás, y que vinieron a marcar la historia musical. Y luego hay gente que se las cree. Ah, claro. Y ahorita han de estar diciendo, claro, por eso se divorció de Linda. Claro. Claro. Claro, porque no era la verdadera esposa, los tenían que divorciar. Oye, pero el usurpador se acostaba a la hermana igual, y era usurpador, y se acostaba con el cuñado, güey. Pues, pero aquí a lo mejor el Joe Gumbel no quería. ¿Quién sabe? Qué linda. You never know. Y luego la cambió, ¿verdad? Pues sí. Ok, ok. Vamos con el cuñado. No sé si ha sido un suicidio o si fue efectivamente una intoxicación. Nadie sabe, pero resulta que él padecía depresiones y dicen que se agravan estas depresiones después de prepararse para este personaje del Guasón, ¿no? Y que fue estupendamente interpretado. Yo creo que a lo mejor Heath Ledger no hubiera sido tan, tan fuerte esta leyenda. O sea, no se hubiera convertido en leyenda si no hubiera estado en este personaje en el momento que muere. Claro. ¿No? Sí. Y lo hace, guau. Y ahora ya vimos el Guasón nuevo. Sí. Que es perturbadora. Ay, no, yo no podía dormir, no hay que ir en las noches, señores. Hay que ir por ahí de la primera función de la tarde para digerirlo más o menos antes ir a la cita con el psiquiatra. No, yo, ¿sabes qué me pasó? Que la última escena, no les voy a decir spoiler, nada, porque luego yo sí la riego cada ratito, pero la última escena de la película de Joker, para cualquier mexicano, brasileño, inglés, venezolano, norteamericano, es perturbadora. Y el resto del mundo. Y para el resto del mundo. Y para el resto del mundo. No jodéis. Y ¿sabes qué me pasó? Que salí, salí, yo estoy sola siempre y entonces, bueno, Germán salgo sola. Por lo general sola. No, voy al cine sola, voy al cine sola. Tampoco no te vienes al suelo. No, 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 no siempre estoy sola, pero voy al cine sola, eso voy, voy sola. Ah, ok. ¿No? Entonces ya después de que pedí a alguien que corriera a las personas que habían quitado, me habían quitado mi lugar. Venga, vengate. Llegué y habían dos personas ocupando mi lugar. Qué chingón. Llegué tarde, eso sí, pero ¿y qué? Pero bueno. ¿Está numerado? Claro, es cinco y es seis, pues vea, los quité y entonces salgo de la película y entonces salgo, ya es metida en la película y a toda la gente, como ya ves que todo esto habla mucho de las masas, ¿no? En la película de Joker. A todos les veía yo cara del guasón, les veía cara de Joker y me empezó a dar un ataque de risa, yo solita. Y dije, van a pensar que yo soy de Joker y así me dio risa como ahorita. Y me veían así como me ves tú. Y ustedes, o sea, pobrecita ya. Sí, te afectó. Sí, claro. Te digo que es perturbadora. No, sí te afectó. Pero esto es otra cosa, porque es Joaquin Phoenix y estábamos hablando de Heath Ledger, que se volvió leyenda cuando justo cuando muere en estos momentos de su vida a los veintiocho años. Veintiocho años, porque estamos hablando también de los que han muerto, pues jóvenes. Y que también es un punto, un factor en el que te niegas a que se vayan tan jóvenes. Claro. Y sobre todo cuando están en el momento, pues, más chingón de su vida, ¿no? Y yo tengo un personaje, Lupis, que se llama Jean Morrison. Ah, claro, claro. Del grupo Los Dos. Del Club de los Veintisiete. Ajá. Sí, exacto. Sí, del Club de los Veintisiete. Bueno, perdón, es que así le dicen. Bueno, él muere en el año setenta y uno, este, a la edad de veintisiete años. Muy joven. Muy joven. Y, obviamente, se supone que informan o se supone que muere de una sobredosis, bueno, que tenía problemas que no era alcohol, de sobredosis, todo ese rollo, en la tina de su casa de París. Y a partir de que muere Jean Morrison, empieza la especulación de que no murió, de que también fingió su muerte, como otros que platicaremos más adelante. Este, esto porque el FBI, que su rollo de música que giraba alrededor de la, el rock de contracultura y todas esas mamadas, todas esas mamadas, todas esas mamadas. Para acabar. Oye, imagínate. Y entonces, pues, pero yo me pregunto, era un cuate que le encantaba la música, era un cuate que le encantaba el escenario, aunque lo sufriera porque tenía, obviamente, una tragedia interior en su vida, por la cual sí murió. Pero al final de cuentas, ¿dónde querrían que estuviera, no? Pues sí. De esos que se van y se desaparecen y fingen su muerte, ¿a dónde? ¿A dónde, a dónde van a ir? O sea, claro, tienes toda la razón. ¿A dónde se van? Claro. Esa es una canción de Silvio Rodríguez. ¿Cuál? ¿A dónde irán? Es lo que estás diciendo. Ah, yo pensé, yo dije, este está oyendo, este, güey, este está oyendo más que yo, ve más que yo. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Es una canción de Silvio Rodríguez muy bonita. Ah, ok, Lupita. No me agarres en Bacada, claro. No, te estoy poniendo mucha atención. Ah, ok, ahora vete con tu persona. Oye, yo tengo a uno que este es típico, típico, que es James Day. Ah, claro. Rebelde sin causa. Muere a los 24 años en un accidente automovilístico en su Porsche. Era aficionado, corría carreras y la Warner le dijo, a ver, James, si nos esperas tantito, ahorita cancela las carreras porque vas a grabar gigante, vas a filmar, vamos a rodar gigante y no queremos que te pase nada, así que por favor, sí te controlas. Ah, pues está bien, me firmó, así, firmó. Sus hojas en blanco, sus siete hojas en blanco, fui notario. Hay como la Cesarita, ahí no hay que hacer otro tema. Pero entonces afirmó y dijo, ya no le voy a hacer nada, pero bueno, voy a ir a ver una carrera y se fue en su Porsche y se mató. Fíjate. Y entonces, bueno, ya ni modo, ahí tomó el monte de Rebelde sin Causa y pues sí se vuelve leyenda porque se muere muy joven y deja una imagen que no se borra todavía. El copete, la chamarra de piel, el pantalón entallado de mezclilla, la moto, ¿no? Y los coches, sí, como que queda su imagen ya para siempre. Eso es lo que tiene, ese es el detalle que tienen los que se van, que no los vemos en su proceso de vejez. Claro. Y de, y de, de, de crepitus. A ver, es que te voy a decir, dos cosas te voy a decir, cuando tú vas a una reunión de exalumnos treinta años después. No, no, ni lo reconoces. Crees que tú, pero tú todos los imaginas como los dejaste de ver. Y llegas y dices, qué jodios están. Y dices, a ver, me prestaré un espejito porque yo estoy igual. No, exacto. Tú llegas y, qué, qué bárbaro. ¿Qué les pasó? Pero era fulano y tal, que pelón, gordo. Y, y, y tú no te cuestionas cómo te están viendo a ti. No, claro, claro. Y hay otra cosa, fíjate, con respecto a la imagen de James Dean, yo un día cometí una imprudencia terrible, como acostumbro. Estábamos en una mesa de amigos, éramos como seis amigos, y empecé yo a decir, no, hombre, ya de que a los cuarenta, cuarenta y cinco años empiezas con que te pones James Dean de tu play, de tu chamarra de piel, te compras tu moto. Chavo ruco. Chavo así, pero. Chavarruca, yo soy chavarruca, pero ruquísima. A mí también que me importa. A mí también que me importa, pero así, cuando te pones así de James Dean, y cuando un hombre se pone de copete acá, chamarra de piel. Ay, ¿de copete? Sí, no. Sí, puedes. Entonces, una amiga me hacía por abajo de la mesa. Y yo, no, espérate, está, o sea que, a ver, cuando ya te pones así, muy acá, de que te rejuvenes, pues es que andas con traes tu novia, aunque estés casado, y mi amiga, sí, ya casi, ya casi me pegaba un nortillo, hasta que les vamos al baño, ya, me dice, es que el Juanito, el de enfrente, lo acaba de hacer, y se están divorciando. Y estaba la pareja ahí junto, y el Juanito de enfrente se acaba de comprar su moto, se había comprado su chamarra de piel y se ponía copete. Y yo, pues, perdón. No, el clásico que criticas algo, algo, y luego ocurre... Y está en la mesa. Está ahí, está ahí. Está ahí, sí, sí. Ay, no, eso no lo practico porque es muy feo. No, sí, no, 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 mi hijita, no me voy a dar tantas licencias. No, 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 no. Vas con tu leyenda. Voy con mi leyenda de Elvis Presley, a ver. Ah, súper leyenda. Súper leyenda Elvis Presley, muere de 42 años, que es muy joven. Muy joven. Era una mole ya, estaba hecho un... Sí, 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 sí. Estaba hecho ya... Pues, ¿has visto los videos de su última presentación? No, no, no. Tartamudeaba más que yo. No, no, pero además... Con una gordura tremenda. Más que yo. Se sigue diciendo. Ah, ya, bueno, ok. Y se tira para que la levante. Más que yo, más que yo. Bueno, muere Elvis Presley a los 42 años, en el año 1977, y ya todos sabemos, porque hemos visto los documentales que sacan de su vida, que es patético, porque muere sentado en el excusado, es real. Sí. Porque tenía un problema de, pues, de eso. De gastro. Ajá. De el intestino. Y entonces, y obviamente le viene el infarto, pero el infarto le viene a raíz de que está sentado pujando. Oye, pero eso es un síncope vasobogal. Y eso, ¿sabes quién murió así? ¿Quién? Del intestino también, fíjate nada más. ¿Quién? Aristóteles. Ay, tú, ¿cubriste esa nota? Sí, ya estaba yo ahí. Me lo enseñaron en la escuela. Bueno. Yo estaba ahí. Muere Elvis Presley, y te juro por Dios que ahí sí, años 77, sí, cabrón, muy cabrón, yo sí me acuerdo, ya sé que tú todavía no nacías. Ya habías tenido. No nacías, ya, 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 ya. Y no te resignas. Y obviamente, empieza también las especulaciones, esto de que ven a un cuate, subía, idéntico a Elvis Presley, subiendo a un avión hacia Argentina. Ok. Que porque Elvis Presley ya no podía cantar, estaba decepcionado de él mismo, y ya lo que quería era retirarse. Y entonces ponen de pretexto que sí, que sí, realmente él no se murió, porque no hay dato, no hay forma de comprobar que la hija heredara el dinero. ¿Quién heredó la, 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 la hija y la mujer? La hija, claro. Entonces Elvis Presley sí murió. Claro, claro. Y murió sentado en el trono, ah, porque era el rey del rock. Oye, pero, ¿sabes que se ha hecho como una, como una culto, o no? Se hacen reuniones y convenciones de personas que se disfrazan y se visten como Elvis, y Elvis no ha muerto, y así. Sí. Es una cosa fuerte. No, es que Elvis, imagínate, el rey del rock, por favor. Y además, yo creo que la inspiración de muchísimos cantantes, como también tenemos a Luis Miguel, que Luis Miguel, su carrera de niño, chiquito, su papá le ponía los videos de Elvis Presley. Ah, claro. Para que... Ah, pues con razón. Y que bien aprendió los movimientos súper sexys, y que bien lo aprendió Luis Miguel. Lástima que se quedó con esos, y ahorita que ya es señor, y ahorita que ya es señor, y tiene un quilataje diferente, y entonces brinca en el escenario, y dices, no, Elvis ya no. Además te voy a decir como que Elvis era una cosa que inventó, o sea, no que inventó, que era parte de su naturaleza. Sí, claro. Que es diferente, o sea, cuando no, si tú estás viendo videos, puedes llegar a imitar, pero cuando es tuyo, o sea, que sale de tu persona solito. Claro, es lo característico del Luis Presley, y lo que hizo trascender independientemente de la voz. Que lo prohibían en algunos lados. Ay, sí, ay, se muere el seno. Imagínate para lo que vemos ahorita. Para lo que vemos ahorita. No, no, bueno. No, 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 no te quiero decir. Oye, y luego ya hay otro que es River Phoenix, que justo es hermano de Joaquin Phoenix. Ah, de veras, el de... Yo tampoco sabía. No, no, yo tampoco. Y entonces, bueno, murió a los 23 años, en 1993, por una sobredosis de drogas a las puertas de un antro en Los Ángeles, pero había ganado premios, o sea, le iba muy bien, había estado nominado al Oscar también, participó en Indiana Jones, en Cuenta Conmigo, y deja inconclusa. Yo creo que la parte que los hace leyendas es como que, porque, bueno, puedes morir joven y que no pase nada, y que nadie se acuerde. Ah, no, claro, sí. Pero aquí lo que pasa es que él deja inconclusa una película que se llama Dark Blood, y entonces, a ver, dicen, este, pues la terminamos, pues ahí guárdala. Y ya la iban a desechar, y dijeron, no, pues retómala y la sacamos. Y en esa película, en el 2011, sale él otra vez, y le va muy bien a la película. Y eso es lo que yo creo que lo hace, si no una gran leyenda, sí lo hace leyenda, sí lo hace una persona especial. Oye, ¿y qué te pareció la actuación de este cuate en Guasón? Bueno, ay, qué bueno, Luis, qué bárbaro. Oye, yo que traigo la palabrita esa de espejeándose. ¿Qué tal? Ay, qué espejeadas, cabrón. ¿Qué tal? Yo creo que la película está llena de simbolismos, de mensajes, de espejos, de... Es una gran película. No, no, digo, por algo le aplaudieron ocho minutos ahí en... No, está muy... En Venecia. A mí me encantó, pero sí, todavía no la dijeron, a ver si esta noche puedo dormir. Pero bueno, vámonos con el último mío de personaje, que ese va a estar siempre. ¿Quién? En la boca de todo el mundo y en la lista de cualquiera que se hable de una leyenda que sigue siendo, yo creo que el artista mexicano más amado, el que sigue top, que es Pedro Infante. No, bueno, claro, bueno, o sea, hay un bar que se llama Pedro Infante, ¿no ha muerto? Exacto. Aquí, 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 cerquitito. Exacto. Bueno, Pedro Infante, imagínate que uno ya lo ve grande en las películas, porque uno era chiquito cuando lo veía. Claro, claro, y además era de arreglo, era distinto. Claro. Se arreglaba distinto, claro. Es como cuando los hijos se van, pinches rucotes todos los hijos, y decías, ¡ay, güey! Y la mamá lloraba. ¡Ay, no se han ido! La mamá lloraba, mi hijo va a dejar la casa a los 40, ¿qué vamos a hacer sin el niño? No, ya, ya peinaba en canas los hijos y no manes. Y se iban de la casa y la mamá se paría, claro, claro. Bueno, ah, pero dentro de todo, realmente, Pedro Infante era jovial, porque si tú te das cuenta, el cuerpo que tenía era muy trabajado como los chavos de ahorita, muy mamados, así. En el estilo de entonces, claro. Claro, chiquito, pero chavocho, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no. Bueno, entonces, hay muchas leyendas acerca de... De Pedro. De Pedro, muchas. Pero una que a mí me llamó mucho la atención y la quiero compartir, obviamente, es que él que era tan mujeriego, porque era muy mujeriego, ¿qué creen? Que dicen la leyenda, no yo, que se había metido con la amante de Miguel Alemán, expresidente. ¡Oh, my God! ¡Híjole! Y que entonces este presidente agarra unos matones y dice, acá, vénselo. Pero era tan carismático y tan valioso, Pedro Infante, que los matones dijeron, ok, vamos a esconderte para que este cabrón que nos pague de cualquier manera... Como el cuento de la caperucita. Exacto. Pero tú vas a seguir viviendo. Ah, no, perdón, es el de Blancanieves. En el cuento de Blancanieves, el cazador esconde a Blancanieves y no la mata y le lleva el corazón a los... Bueno, es que esos cuentitos yo no me los sé, López. ¡Blancanieves, ya! Bueno, es que acuerdas tú. Ok, bueno. Ya, perdón. Y entonces los matones, bueno, ok, cuate, nada más que ya no puedes hacer vida pública, ok, bueno, sí, yo quiero salvar mi... La vida. Mi pellejo y todo lo que sea. Y estos matones provocan el accidente de los dos que mueren en el avionazo, que se supone que era el copiloto y Pedro Infante que venía piloteando el avión. En aquel entonces, estamos hablando del año 57 que murió Pedro Infante, obviamente no había prueba de ADN, obviamente no se pudo comprobar después de los cuerpos calcinados. Claro, pero él tenía, si no mal recuerdo, una placa de platino. Que fue lo único que... Que fue lo único que... Pero los matones seguramente... Ah, le pusieron un disco. Ándale. Bueno, ay, estoy hablando de la leyenda. No está, no, perdón. No me estés... Soy una tonta. No me estés apestando mi leyenda, ok. Bueno, y entonces ya se logra la muerte y que todo se arrolla. Ok, cuando, en los ochentas es cuando empieza a aparecer un cuate muy parecido a Pedro Infante cantando en algunos pueblos y este, que se llama Manuel Pedro o a ver, déjame ver. Algo así, algo así, algo así. Por aquí, mira, por ahí. Encuéntranme. Acá, 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 aquí debe estar cantando. El nombre está Antonio Pedro. Antonio Pedro. Bueno, ok. Lectura rápida. De nombre... Gracias, gracias, Lupita. De cierto. De Antonio Pedro. Y empieza a cantar y todo ese rollo. Pero por los pueblos. Ok. Ese del año 86, creo que cuando muere, ya murió el... Antonio Pedro. No, no, Miguel Alemán. No, Miguel Alemán. No, Miguel Alemán no ha muerto. Ah, no. No, cállate. Como que no... Tienes razón, perdón, soy una tonta. Lupita. Es que ya es como llaman la cuarta generación. Sí, pero no es el hijo. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Te he hablado del presidente. El hijo nunca llegó a ser presidente. Sí, tienes toda la razón. Gobernador nomás. Miguel Alemán muere y entonces es cuando se da la licencia, como yo, de decir, pues ya me voy a presentar como, ¿cómo? ¿Pedro Antonio? Pedro Antonio. Pedro Antonio. No, Antonio Pedro. Antonio Pedro. Por si hubiera puesto Pedro Antonio, lo cachábamos inmediatamente. Pero además, qué casualidad que llevaba el nombre de Pedro Infante y de su hermano. O de su hijo Antonio. O de su hijo, Antonio Infante. O sea, ¿cómo? Bueno. De su hermano. De su hermano. A ver. Bueno. Y entonces empieza a cantar y todo ese rollo. Cuando lo empiezan a entrevistar, no sé si llegaste a ver esas entrevistas. A lo mejor. Ya el hombre era grande, pero sí tenía un gran parecido con Pedro Infante. Y entonces se acercaban los reporteros y, oiga, ¿usted es Pedro? Y sí, ¿verdad? Y pues el otro de pendejo les va a decir que no. Claro, claro. O sea, agarraba y decía, no sé. No, pues no sabes, sí sabes. Yo les podría haber hecho una pregunta, pero bueno, pues no, no la tuve. ¿Le hubieras podido hacer una pregunta clave? Pues es que le podrían haber hecho preguntas claves quienes conocían cosas muy secretas de su vida. Bueno, el chiste es con este personaje Pedro, Antonio Pedro y Pedro Infante. El chiste es que aún sigue pensando la gente. Fíjate qué ignorancia y qué ganas de que viva el ídolo. Sí, ya tendría 126 años. 105 años, no sé cuánto. O sea, no podría vivir. Y aunque no hubiera muerto, ya murió. Ya murió. O sea, ya tiene 127 años. O sea, por favor, ya tiene que verme por naturaleza. Pero sigue la leyenda de que está vivo. Oye, gente, que ahorita que me estaba acordando del Guasón, es más perturbadora que Chepillini. Es que es Chepillini, de payaso a payaso. De payaso a payaso. Sí. Y Chepillini es perturbador, ¿eh? No, Chepillini es... Chepillini. Es perturbador, güey. Sí, es Chepillini. Sobre todo cuando ya ves que él se sabe de todas, todas lo de Juan Gabriel. Sí. Y dice, está vivo. Y pues, confírmalo, cabrón. No, está vivo. Yo sé. Él sabe todo. ¿Ya te vas a contar? Ay, Chepillini. Oye, yo tengo a Brandon Lee. Brandon Lee que estaba rodando El Cuervo, que yo sí vi esa película que sí se terminó. Y que, claro, era hijo de Bruce Lee, también murió muy joven. Y entonces el hijo lo matan porque en una secuencia de la película ponían balas de verdad, pero trabajadas de manera que causaran el impacto como una de verdad, pero no se dispararan. Y o sea, la pistola que le ponen para dispararle a él, se les olvida trabajar la balita y pum, en el vientre y lo matan. Fuerte. Sí, yo vi esa película también. También muy perturbadora. Muy perturbadora. Ay, cuántas cosas de... Vamos a acabar bien perturbadas. Ay, sí. Oye, como... Ay, no, ¿verdad? Eso es la Trevi. Ah, sí, sí. Otra vez, otra. Con su pinche canción. O sea, más... No, no, es otra cosa y no la voy a relaticar. No, porque yo no me la sé. Sí, no, no, no. Sharon Tate se volvió leyenda también, fue la que mató Sharon. Que esa la pueden ver, ella hizo muy poco, hizo cine, pero no llegó a ser gran estrella como gran actriz, aunque estuvo nominada a algunas cosas, pero se vuelve leyenda por estar relacionada a Charles Manson. A Carlos Manson. Pues es lo mismo. A Charles Manson, que es el que el asesino y su secta, pues sí, que la matan y demás, triste, tragedia. Y bueno, perfectamente llevada ahora a la... por Quentin Tarantino, era hace una vez en Hollywood. Bueno, no perfectamente porque no es... es como una forma de contar esta historia, la de Quentin Tarantino, ¿no? Un poquito de sátira. Pero es un chingonero. Si la vida hubiera sido así. Sí. Peliculón también, peliculón. Oye, hablando nada más así de rapidito, porque lo acabo de ver en un documental, de hecho, con el nieto de Charles Manson. No mames, cabrón. Fíjate, el hijo de Charles Manson se suicida por ser hijo de Charles Manson. Y el nieto, que ni siquiera tenía nada que ver con el abuelo, y el abuelo le valía madres el nieto, busca cómo verlo en la cárcel, contacta con él por teléfono, se habla eso el otro. Al otro viejito, pues ya qué más le da, dice, oye, pues que me den cristiana sepultura, ¿no? Y entonces, no mames, güey, el nieto, oye lo que te estoy diciendo, se encarga del abuelo los últimos años. Ah, qué buena persona. No, ni madres, güey, no, un pinche criminal de mierda loco. Pero la acción buena queda en el nieto, no en Charles Manson. No, no. O sea, está actuando bien por él mismo. No, no, no. Ay, llora porque se murió Charles Manson. No, 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 yo no digo que esté bien, que cuide. O sea, yo no digo que esté bien Charles Manson. No, lloró el nieto, te estoy diciendo. Porque él es bueno, porque el nieto es bueno, en su corazón es bueno. No tiene nada de malo ayudar a alguien malo. Yo agarro a mi hijo a madras. El que está mal es el malo. No, yo agarro a mi hijo a madras. Mi madre es el que va a despedir hacia el abuelo. Criminal. Pero el chavo era bueno. Claro, Charles Manson era una basura porque siempre dijo, jamás me arrepiento, se lo merece. O sea, sí, era una basura como persona, era un enfermo mental, era un criminal, un asesino. Sí, loco. Un loco. Pero el que el nieto lo haya querido atender, habla bien del nieto, pues tiene buen corazón. Ay, fíjate, en lugar de que este cabrón lo... Oye, pero ni modo que dijera, quiero ver a mi abuelo para hacerlo atar. Ay, no, perdón, Lupis, este cabrón merecía la muerte. Sí. No se muere, se muere como pinche viejito, jodido en la cárcel. Bueno, pero es que yo creo que es peor, ¿no? Yo creo que es peor, o sea... No, él estaba muy encantado. Para mí la pena de muerte es una venganza, no es justicia, es venganza. Ciertos castigos que son venganza no son justicia. Pero él estuvo en la cárcel encerrado, pidió en cantidad de veces la libertad anticipada, la libertad condicional y jamás se la dieron. Y a sus secuaces, algunas de sus secuaces también han pedido la libertad y no se las han dado. Eso es justo, está bien. No, no. No era jovencito, pero tampoco era grandísimo y él muere, él era compositor, actor, comediante, trabajó con Sara García, que habíamos dicho que, no sé, bueno, Joaquín Parabé de gran carácter y Sara García... Peor. Terrible, de terrible carácter. Con unos huevotes, señores, que no, bueno, no le cabían en el set. Debo decirte de nuevo que no usaba zapatos de charol cuando traía vestido, por elementales razones, por elementales, pero ya no ya, eso es lo que estamos... Pobre abuelita del cine nacional. Oye, que se quedó perpetuada en el chocolate mi abuelita. Sí, claro. Y vas a los de Universal, ahí en Orlando, y ahí están los churros con chocolate mi abuelita. Y cómo no, ay, mira qué viejicita tan tierna. No, pero seguirá siendo la abuelita del cine nacional. Del cine nacional. Porque ninguna actriz, por más viejita que esté y jodida, quiere quedarse con ese papel. No. Y yo sí tendría una lista para decir... No, bueno. Vas. No, bueno, no, bueno. Claro. Vas. Pero bueno, pues es Joaquín Pardavé, se hace leyenda, porque se decía, él, digo que escribió una canción que se llamaba Varita de Nardo, que si la escuchan... Uf, uf. Ay, cántala, Lupis. Como libertad la margen. Por favor, cántale. Es que no más a imaginarla. Pero... Pero no más me sé lo de Varita de Nardo. No, no importa. Cántala, que yo no me acuerdo. Déjame contener la risa. Respira, onda. ¡Varita! ¡Varita! A ver, date, el segundo intento. No, a ver, el segundo intento. A ver, el segundo, si no te mando a ensayar, ¿eh? Segundo intento. Varita de Nardo. No puedo. Pero búsquenla, búsquenla. Ella cantaba Varita de Nardo. No, no, la... O sea, no sé quién la cantaba, pero la escribió Joaquín Parda de... Porque ella no, ella... No, no, Varita, o sea, una cosa así, pero bueno. Ok, entonces, la leyenda está en que... Dicen que cuando lo entierran, lo entierran vivo, y entonces encuentran como que el cadáver tratando de salir de su sepultura. Que era catalepsia, lo que te daba que parecía que estabas muerto. Yo creo, a lo mejor catalepsia. Yo creo que a lo mejor. Y entonces, la leyenda va más allá porque cuando en alguna ocasión, que ni siquiera nos consta, que sacan el féretro de Joaquín Parda B, está todo rasgada la... La caja, cuando suman los restos, sí. Y entonces, ¿sabes qué estábamos diciendo? Ah, no, mejor que nos cremen, que nos cremen, estábamos diciendo eso. Y además, habíamos dicho, a ver, que tú me dijiste... O sea, si a mí me creman, que me echen mis cenizas en el arbolito de naranjas. Ahí lo quiero yo, completitas. Nada que de aquí y acá... Yo lo quería en el mar, pero no porque me van a comer los pescados, seguro. No, no, porque ya hay puro plástico. Ah, no, ya me van a comer los pescados, ya son muertos. ¡Qué cruel eres! ¡Los peces, Lupita, los peces! Oye, claro, tienes toda la razón, pero lo que pasa es que lo más que puede pasar es que tus restos se queden pegados a alguna bolsa de plástico o algo y salen así. Sí. ¿No? Pero bueno, yo sí, mis restos todos completitos en un solo lugar y que no nos separen así. No, porque como separaron a José José, que estuvo bien cabrón, porque no sabemos qué nos mandaron, si la parte de arriba o la parte de abajo... ¿Derecha o izquierda? Exactamente. ¿Derecha o izquierda? Y de pronto, pues yo por ahí vi un chiste, ¿no? En Twitter que decían que los huevos se habían quedado en Miami. Yo dije, qué bueno que se quedaron los huevos en Miami, al fin, que me hice bien. Sí, el de izquierdo está aquí y el derecho está allá, no sabemos. No, porque mira, cuando incineran, que además, déjenme y les platico. Trituran los huesos cuando se enfría todo lo que quemaron y todo ese rollo. Y sí, queda poquito, porque creen, la gente cree... Que es un costal. Que es un costal, no es un costal de cenizas. No, es así, es poquito. Yo me acuerdo de mi papi, así, pero así, chiquito, que eso fue lo que nos dieron. Y nadie estaba peleando el cuerpo de mi papá. Claro, claro. Espero. No, no, claro, no, espero. Espero que me hayan dado el cuerpo de mi papá. No, no, es que, digo, eso ya es como un asunto de fe. Es que me da miedo todo. Es que eso ya es un asunto de fe, si están las cenizas o no allá. Yo, en lo personal, que ya te lo he dicho en un programa, a ver, así como que, déjenme los restos aquí para rezarle. Si le vas a rezar, puedes rezarle en cualquier lado del mundo. O sea, porque entonces, si te quedaste con la mitad de las cenizas, pues, ¿qué crees? Que nomás vas a salvar la mitad del cuerpo, del alma, nomás se va a ir la mitad. Pues, no. Y dicen, de acuerdo a la religión, que separar las cenizas de alguien está bien cabrón y que las tienes que dejar. Sí, de acuerdo a algunas religiones. Y que no se queden en la casa. Sarita, saca a tu papá de ahí. Sarita, saca a tu papá de ahí porque dicen que es mala vibra. No era mala vibra, José José. Pero ya muertos y las cenizas, sácalo. You never know. Y además, tanto que estuviste chingando con que te querías quedar con la mitad, pues, cuando menos ve a dónde vas a llevar la mitad. Claro, claro. Porque los niños de acá, los hijos de acá, ya vieron dónde, ¿verdad? Pues, donde habían puesto desde el principio, claro. Exactamente. Pero bueno, el chiste es que, bueno, yo para mí, el cuerpo es un vehículo y se acaba y se acabó. Se acabó, claro. Mira, qué lindos los pajaritos nos vienen a visitar, qué lindos. Es que somos pura ternura. Sabes que los pajaritos yo siento que son... Ay, mira, se está metido ahí. Ay, qué bonito. Bueno, ok, pero seguimos ahí. Pero ve, se metió ahí. Estaba escondido. Estaban jugando. Una, dos, tres, por mí. Pero bueno, pues, ahora que hemos hablado de las leyendas, así es, y seguirán formándose leyendas a través del tiempo, ¿no? Sí, pues, imagínense que leyendas es Juan Gabriel, que va a aparecer en cualquier momento según sus cercanos. Y ahora todo lo que surge de José José, porque sigue habiendo lo de José José, que si es el cuerpo o no es el cuerpo, que si lo cremaron o no lo cremaron, que si la chinga, que se murió o sí se murió. Sí, bueno, y al final se quedan, o sea, nombres como referentes, como leyendas, porque sea como sea, como decía, haya sido como haya sido, el nombre de Paco Stanley, por ejemplo, también permanece, y es un referente y se queda como una leyenda, para bien, para mal, por una historia que tengan y demás. Pero ese sí, ese sí no puedes dudar de que se lo echaron. Ah, no, bueno. Lo dejaron, pero sin un hoyo. Sí, 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 terrible, terrible. Pero son leyendas, ¿no? O sea, bueno. En fin. Bien, no se les olvide, por favor, pasar lista en nuestra tienda, denle clic al link, compren las playeras con diferentes frases. Playeras, gorros, este... Tazas. Tazas, por favor. Las playeras a mí me encantan, porque traen una frase de telenovela, vamos y nos han pedido otras frases, como a quién chingados le importa, con toda paz, con toda paz. Con toda paz, a quién chingados le importa. Y había otra, Lupis, no me acuerdo que también. Este, haciendo amigos, siempre haciendo amigos. Ah, porque eso fue de nosotros, ¿no? Luego ya empezaron a copiar en otros lugares y eso ya no se puede, porque... A mí me da ternura, la verdad. ¿Te da ternura? Ya me da ternura cuando se chingan, perdón, cuando se fusilan las ideas, porque pues te pueden robar la idea, pero... Y luego, ¿cómo se les ocurre otra? Ahí está lo difícil. Pero bueno. Si te dijera todo lo que me he robado. Pero es real, es neta. O sea, pues sí me puedes robar la idea, pero a ver, da una nueva. No, cuando un programa ya existe con Haciendo Amigos y luego alguien lo copia diciendo Haciendo Amigos y luego cuando otro programa sale, después de años de que hemos estado nosotros en nuestro programa aquí en chingados y salen con su mamadita, no me cae bien. Sí, a mí tampoco. No me parece. Chistoso. Y páguenme los derechos. No, no, sí. Se acabó. Bueno, pues entonces pasen lista en el Twitter, pasen lista en Instagram. Ajá. Denle like y compártanle el programa. Aportaciones, todas bienvenidas, las aportaciones. Ya saben que yo siempre soy tan feliz de las aportaciones. La tienda. Hasta de Japón nos llegó. Ah, sí es cierto, sí es cierto. No sabemos a cuánto correspondía, pero... La verdad es que bueno, pues el yen no está así como una moneda, pero se pasa a pesos mexicanos. Generalmente cuando aparecía, ahora está pasando a pesos mexicanos. A mí me hizo muy feliz. A mí también, nos escuchan en muchos lugares del mundo y les mandamos muchísimos saludos y les agradecemos infinito de aquí a todo el mundo donde nos escuchen. Muchas gracias. Porque pues como Lupita ya se va otra vez a su gire típica, bueno, pues aquí... Sí, déjame ver, déjame ver cuánto hemos ganado. ¡Ay, que aún no cayó nada! ¡Ay, que aún no cayó nada! ¡Ay, entonces vas a cancelar tu viaje! No, porque ya lo tenía pagado, lo pagué a 36 meses sin interés. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias. Gracias por siempre estar. Y por criticarnos, que también está ahí. ¡Ay, sí, claro! ¡Me encanta! ¡Los quiero a todos! ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina